ya como ya lo había saludado anteriormente y bueno aprovecho de saludar a todos una buena tarde y aprovechando de recordar lo que vimos en la clase anterior que estaba enfocado en todo el análisis del aceite que pudimos observar en esa ficha que les presenté en donde veíamos ciertas condiciones del equipo seleccionábamos un componente de este equipo y decíamos mira vamos a sacar una muestra de aceite y vamos a revisar los contaminantes que tiene cómo está su aditivo propio del aceite cómo es el comportamiento de la viscosidad que ha tenido este aceite en el transcurso del tiempo y recordando que este aceite es el que tiene la capacidad de lubricar muchachos siempre el aceite va a ser el que va a lubricar y si hablo de una grasa como lo que vamos a ver el día de hoy el que lubrica esencialmente no es la grasa el que lubrica va a ser el aceite y le llamamos el aceite base cuando hablamos de que una grasa va a lubricar coloquialmente se habla de que la grasa debe sangrar o drenar cuando sangra la grasa es que ahí va a empezar a lubricar cuando yo le aplico una presión a la grasa la grasa empieza a soltar su aceite pero entonces ¿qué pasa con esa grasa que suelta el aceite? la grasa está conformada con una especie de esponja que le vamos a llamar espesante esa esponja tiene en su interior mucha fibra y esa fibra retiene en la fibra y en los poros y en las cavidades retiene el aceite el aceite base y lo tiene ahí cuando yo aprieto la grasa empieza a soltar ese aceite y ahí empieza a lubricar una grasa si yo dejo de apretar esta grasa el espesante va a decir el aceite venga para acá nuevamente entonces vamos a ver tres grandes componentes que tiene la grasa que sería el aceite base el más importante el espesante y lo aditivo los aditivos también son muy importantes en este proceso es muy importante en este proceso entonces comencemos ¿qué vamos a ver en esta presentación? esta presentación está asociado a a lo que entrega una una empresa que que vende un producto ya en que vendía un producto nuevo en el mercado de de la empresa móvil muy muy interesante esta presentación porque deja todo lo que vemos acá primero ¿qué es una grasa y cómo está compuesta? ¿qué es este espesante que le hablé anteriormente? ¿cuáles son las propiedades más importantes que tiene que tener una grasa? ya le hablé anteriormente que la grasa no es la que lubrica sino que es el aceite que contiene la grasa y que lubrica cómo podemos seleccionar y cuáles son los factores que nosotros vamos a utilizar para seleccionar una grasa frente a otra ¿no? y cuáles son los ensayos más comunes para las grasas en unas 3 4 sesiones más yo les voy a mostrar unas fichas de aceite y de lubricante unas fichitas ¿no? que vienen en información dice para qué se puede utilizar alguna información física química y al final dice esta grasa se le aplicó el ensayo por ejemplo el ensayo de 4 bolas ¿no? el ensayo Tinker el ensayo de 4 bolas está asociado para medir la resistencia que tiene una grasa para y su comportamiento frente a extrema presión el Tinker está asociado para ver la estabilidad rodado ¿no? también tenemos ensayo para la resistencia al agua porque tenemos que darnos cuenta que la grasa a comparación del aceite como dice el profe si va a ser el aceite ¿ya? el que va a lubricar ¿para qué vamos a utilizar grasa? uno dice mira si usted usara grasa en estas dos piezas que van a entrar en contacto ¿no? la grasa se quedaría acá caso contrario usted dice no voy a usar aceite deja una gotita de aceite acá esas gotitas de aceite por gravedad va a escurrir y va a llegar abajo va a escurrir y va a llegar abajo va a llegar probablemente a un estanque en donde usted nuevamente lo va a bombear para tirarlo acá pero muchas veces es costoso y en otras veces en otros momentos no puede hacer eso por ejemplo en piezas que van a estar en la interferie ¿no? como un cilindro hidráulico como un pasador ¿no? de un amortiguador yo prefiero ahí inyectarle grasa porque la consistencia que tiene la grasa va a hacer que se mantenga ahí por más tiempo ¿no? por más tiempo si yo dejo grasa acá van a pasar varios días y voy a ir a ver y la grasa va a estar prácticamente intacta va a haber perdido obviamente pero sí va a mantenerse y por lo mismo puedo decir mira en una semana más vuelvo y voy a volver a rellenar con grasa aquí ¿no? hay elementos que se hacen de esa forma ¿no? que se lubrican de esa manera entonces la grasa no es otra cosa que un elemento para lubricar ¿no? obviamente también hay otras condiciones y otros factores de por qué vamos a usar grasa ¿no? la grasa en sí es un compuesto sólido ¿no? o semisólido ¿no? ¿por qué decimos que puede ser semisólido sólido? porque dependiendo la cantidad de espesante ¿no? la cantidad de espesante ¿no? que va a tener ¿no? dice me hace una pregunta ¿hay casos donde se use grasa y aceite en el mismo sistema? sí, 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 sí totalmente ¿no? más en todo su sistema un camino va a tener las dos ¿no? y va a tener que estar vigilando los niveles de aceite y los niveles de grasa en ese ejemplo que puse hace una semana atrás del camión del tatorelaje el el los pasadores se lubricaba mediante grasa por ende existía un inyector de grasa pero el el motor que es parte esencial del 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 camión el motor se lubrica con aceite ¿no? entonces sí va a va a haber en el sistema van a haber componentes que tienen que ser lubricados con grasa ¿ya? y otros con aceite ¿no? va a ir dependiendo ahí muchas condiciones muchos factores ¿no? pero los mismos componentes también pero sin que entren en contacto la grasa con el aceite no sé si me entienden uno que se preocupe de de lubricar ciertas partes ¿ya? la grasa es lubricar ciertas partes móviles y el aceite en otro lado pero que se junten no si la pregunta es que se puedan juntar no ¿ya? no porque no va a ser adecuado que se junte el aceite ¿ya? porque el aceite va a tener una cierta viscosidad ¿ya? y la grasa va a tener otra viscosidad podrían ser aceites incompatibles también a lo mejor un aceite puede ser un aceite mineral y el otro sintético no va a haber eso ¿ya? pero si dentro de un componente por ejemplo va a haber un sistema de lubricación con aceite ¿ya? y los elementos los pernos van a ser lubricados con grasa si puede pasar eso es un compuesto sólido o semisólido esa es la grasa y recordando lo que les decía antes de de estas preguntas ¿ah? ¿eh? este este esta grasa lo hace más consistente o más duro o más sólido la cantidad de espesante ¿ya? pero ojo dentro de esta grasa que aparece acá esta grasa que aparece acá no puedo decir ah mira vamos a dejar el el 90% el 90% va a ser espesante ¿ya? si fuese así tendríamos la esponja ¿ah? entonces hay ciertos porcentajes que son permitidos ¿ah? por ejemplo de 2% a 20% de espesante ¿ah? de 0 a 15% de aditivos ¿ah? y ahí yo voy jugando con estos porcentajes y de 80 a 95% de aceite base ¿ah? eso es lo que normalmente se mueven las grasas ¿ah? recordando mientras mayor espesante más duro y más sólido va a ser su grasa y repitiendo que el que lubrica no va a ser la grasa no va a ser el espesante va a ser el aceite base entonces yo tengo que hacer que sangre el aceite el disculpa sí yo tengo que hacer que sangre la grasa para que suelte su aceite ¿ah? o drenar algunos también ya se llaman drenar se puede agregar algunos ingredientes que le entregan propiedades especiales como EP extrema presión como aditivo para la corrosión para la oxidación etcétera van a haber muchos aditivos ¿ah? y lo vamos a revisar esto es un espesante ¿ah? una esponja ¿ah? una esponja después vamos a ver una fotito más más adecuada así ¿ah? no se preocupe imagínese esa esponja ¿ah? la esponja que probablemente usted tiene en el baño ¿no? el profe dijo que mayor espesante más dura será la grasa así es señorita Scarlett ¿ah? el espesante le da la dureza y si tengo menos espesante se me hace más fluido ¿ah? entonces esta esta especie de esponja ¿ah? me va a generar al interior de esta esponja está llena de fibra tridimensional es una red ¿ah? de de fibra y esa fibra pequeñita ¿ah? tiene la capacidad de absorber y absorbe el aceite lo que no va a poder contener nunca va a ser aire porque el aire es muy dañino para su proceso de lubricación porque usted tiene que juntar dos piezas y si en estas dos piezas yo dejo grasa y dentro de esa grasa va una burbuja de aire cuando se junten esa burbuja de aire va a a comprimirse y va a empezar a aislar esa pieza y va a empezar a empujar ¿ah? la la grasa se va a terminar reventando esa burbuja y va a haber contacto entre metal y metal entonces es dañino el aire que entre a su proceso de lubricación ¿ah? las partículas del espesante se adhieren entre ellas debido a una detracción química o muchas veces física los poros los poros se encuentran llenos de aceite cuando yo aplico acá una fuerza o aplico calor ¿ah? calor o fuerza ¿ah? o movimiento la el aceite drena drena de este de esta esponja de este espesante y ahí usted lo puede ver ahí está el aceite ahora el aceite va a poder lubricar ojo que no se vea si esto es una caricatura después la vamos a ver más específicamente ¿ah? ahí empieza a drenar como que si usted tomase grasa y lo empezara a apretar como la manteca usted la ve sólida la manteca en el refrigerador si usted la empieza a aplicar fricción ¿ah? prontamente ve que se murió ¿ah? no tiene la capacidad de volver a su estado ¿ah? como la grasa después yo suelto yo dejo yo dejo de aplicar esa fuerza yo dejo de aplicar ese calor y el aceite vuelve a su hogar vuelve a su esponja vuelve a su espesante ¿ah? por mientras que salió fue a lubricar una vez que lubricó una vez que el equipo dejó de funcionar ¿ah? ya lo voy a poder ver nuestra grasa tal como cuando yo la rellené la composición entonces de una grasa tal como lo había comentado anteriormente está constituido de un aceite de base que es el más importante ¿ah? porque es el que va a ubicar y es más ¿ah? la propiedad más importante es la viscosidad de este elemento del aceite de base yo me tengo que guardar la viscosidad de eso ¿ah? para lo que yo quiera ir a lubricar la viscosidad ¿ah? les podría decir muchachos a ver imagínense yo tengo dos dos elementos voy a poner el ejemplo delante o no tengo miel y tengo mermelada ¿ah? tengo es que hay miel que es más fluida tengo miel y tengo pasta de diente ¿ah? tengo miel y pasta de diente ¿sí? esta pasta de diente es más picosa si yo dejo un puñado ¿ah? eh 50 gramos de pasta de diente y la dejo en la pared ¿ah? otro lado tomo una miel ¿ah? un poco fluida ¿ah? y la dejo acá también también 20 gramos ¿ah? eh pasando el tiempo voy a ver que el que la miel en dos minutos ya está en el piso llegó abajo en cambio nuestra pasta de diente va por la mitad ¿sí? ¿qué podríamos decir? profe la pasta de diente es más viscosa que esa mía ¿ah? que esa mía ahora si aumentamos la temperatura de esta pieza ¿ah? los dos minutos que se demoró en caer esa miel va a ser menos y las tres horas que se demoró en caer esa pasta de diente abajo va también a disminuir pero igual la miel va a ser más rápida en llegar abajo que la pasta de diente ¿ah? porque en sí es más viscoso ¿ah? el la pasta de diente ¿ah? y ojo si usted quiere utilizar una grasa para bombearlo en un sistema de lubricación automático no le conviene que sea muy viscoso ¿ah? porque significaría que va a necesitar más energía para poder mover esa grasa entonces también hay condiciones y factores ¿ah? que está llegando el sol y me molestan van a haber factores ¿ah? que le van a permitir a usted tomar la decisión de qué grasa usar y cuál no ¿ah? entonces el aceite base está asociado a la utilización de aceites minerales sintéticos naturales o una combinación de ellos también van a haber instancias en que usted no va a poder utilizar otra grasa otra otra grasa que no posea un aceite mineral por ejemplo para las para la industria alimenticia ¿ah? siempre va a tener que utilizar aceite mineral porque van a estar disculpe un aceite natural sea vegetal o animal ¿ah? porque va a estar en contacto con alimento entonces por normativa ¿ah? eh si bueno no son lo mismo don Camilo ponga en la RAE espeso ¿ah? no es para nada lo mismo que viscoso ¿ah? la viscosidad es otra cosa ¿ah? y algo espeso otro tiene otro otro sentido ¿ah? en en la la redacción es totalmente diferente en la definición ¿ah? como les comentaba van a ver en industria que yo no voy a poder utilizar aceite mineral ni sintético ¿ah? porque solamente puedo usar naturales entonces tengo que ver también esos factores ¿ah? los sintéticos tienen un mejor performance a la a la bombeabilidad por ejemplo entonces ahí uno empieza a analizar porque cuando usted como no sé o encargado de una bodega ¿ah? en una planta minera en una faena minera en una pequeña eh minería ¿ah? eh les van a llegar muchos proveedores ofreciendo su producto ¿ah? una enormidad porque la minería requiere mucho aceite y mucha grasa ¿ah? son miles de litros ¿ah? que usted va a estar viendo cómo van los camiones estos gigantes de de transporte estos cisternas donde llevan combustible van a haber de esos que van a llevar solamente eh aceite ¿ah? diferentes tipos de aceite ¿ah? y otros que van a ser camiones que van a llevar balde de grasa ¿ah? estos de 20 litros ¿ok? o galones de grasa ¿ah? se usa mucho se ponen de que seleccionar muy bien porque el 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 vendedor te va a vender te va a tratar de vender y dejarte ahí pero si usted me vendió eso yo le ofrecí varios productos y usted me eligió ese y se lo vas a querer devolver después de que te diste cuenta que se equivocó ¿ah? y no te lo van a recibir probablemente porque el aceite tiene una vida útil también se degrada el aceite se oxida ¿ah? cuando el aceite se oxida ¿ah? cambia su acidez empiezan a generar como lodos ¿ah? esa generación de lodo o esa acidez que usted utiliza y dice ya compré esta voy a utilizarlo nomás porque haya estado dos años ahí guardado usted va a generar este este llenado con este aceite que le quedó guardado ahí en la bodega ¿ah? y y el aceite que va a usar por esa acidez se va a empezar a a comer las gomas por ejemplo de los sellos de los retenes entonces es muy dañino los los aceites las grasas tienen una vida útil ¿ah? y el y el el oxígeno eh oxida lo que toca y también está dentro de su cliente el aceite lo va a oxidar ¿ah? y la grasa como tiene aceite también se va a oxidar ¿qué hace el espesante? otorga la estructura física con componentes tipo jabón y no jabón ahí vamos a ver los dos tipos en su momento lo aditivo ¿ah? estos aditivos son son los aditivos que nosotros vamos a incorporar al aceite para darle propiedades y mejor performance por ejemplo a la adherencia a la para la resistencia al agua para la oxidación para la corrosión y aquí hay una diferencia muchachos ¿ah? la oxidación y la corrosión cuando hablamos de aditivos anticorrosión o aditivo antioxidación tenemos que tener claro que son dos cosas muy distintas cuando hablamos cuando hablamos de aditivo antioxidación estos aditivos están asociados a la protección del aceite ¿para qué? para que el aire el oxígeno no dañe su aceite y tenga una mayor vida útil su aceite si no lo tuviese duraría muy poco ¿ah? gracias a esos elementos aditivos que tienen el aceite aditivo anti oxidación nosotros permitimos que el aceite dure más o la grasa porque la grasa tiene aceite la corrosión los aditivos anticorrosión son para proteger algunas superficies metálicas ¿ah? por ejemplo quiero proteger una superficie ¿ah? que es de acero con bromo con no sé un acero que está en intemperie ¿ah? yo ahí quiero cuidar esa pieza y la voy a lubricar para protegerla de el efecto medioambiental y por lo mismo voy a elegir una grasa o un aceite que tenga esas capacidades esas cualidades de protección a la corrosión ¿ah? algunos componentes sólidos también ayudan en el desempeño y pueden incluir bisulfato de molimbeno grafito polímero carbonato de calcio que vimos la semana pasada que cuando analizamos este análisis de aceite se medía el potasio se medía el calcio también ¿ah? los aditivos son muy importantes para la performance de su aceite voy a leer una pregunta doña Javier me dice profe si un aceite ya no es reutilizado o ya perdió su vida útil ¿qué se hace con el vendiéndolo con el vendiéndolo de un punto hay que contratar una empresa de riles ahí es súper peligroso el tema de y se se encapsula y se guarda el aceite usado ¿ah? hay empresas que que se han hecho millonarios con el tema de de la más que reutilización el tema de de ir a la empresa a las faenas mineras y o a los talleres automotrices ¿ya? y llevarse el este aceite usado ¿ya? algunos los queman en algunos sistemas ya con con más con con mayor tecnología por por el contaminante que generan quemar aceite es reñino también entonces ahí el trabajo de esta empresa que también son son bien tienen que ser bien fiscalizadas ¿ya? por por las diferentes seremías porque ellos son los encargados de del manejo de los riles ¿ya? cuando usted cambia un aceite ¿ya? de algún equipo o algún componente en la en el taller ¿ya? lo lo guardan en una en un estanque y una vez al mes o cada dos meses pasa a una empresa que va retirando esto esto aceite ¿no? este aceite usado o aceite quemado ¿no? ya nosotros ya sabemos ¿ya? nosotros ya sabemos cómo eh está conformado un aceite una grasa ¿ya? tiene un aceite base un espesante y un aditivo ¿no? pero ¿en qué porcentaje? acá podemos ver lo que le había comentado anteriormente el aceite base corresponde al 80 hasta el 95% de la grasa es aceite ¿no? entonces esta en esta torta este es el aceite ¿ya? en esta torta esto va a ser nuestro espesante que es de 2 a 20% y tal como preguntaron delante y la respuesta fue sí la cantidad de espesante me indica la consistencia de mi grasa ¿qué tan dura o tan blanda va a ser mi grasa? y hay ensayos para medir eso se le ponen unos conos se le ponen una voy a usar esta torta esta torta esta torta va a estar llena de grasa hasta el tope y va a venir un peso con una especie de conito ¿no? y se suelta y se ve cuántos milímetros penetra ¿ya? entonces ahí vemos la resistencia a la penetración que tiene el aceite una grasa dura no va a tener muy buena resistencia para que sea penetrado o sea disculpe va a tener una buena resistencia para evitar la penetración si no no aquí nos permito que se que este cono baje a más de 0.4 milímetros ¿ya? y ahí voy haciendo esas mediciones entonces cuando veamos más adelante vamos a ver una tabla de los grados de los grados de la grasa que se llama los grados N N LGI ¿ya? NLGI que va desde 6 hasta el 0.00 ¿ya? este es el más duro este es el más fluido ¿ya? este el conito no penetra nada acá el cono penetró el máximo ¿ya? se hundió el cono ahí también como lo hablamos la grasa tiene que tener aditivos ¿ya? estos aditivos son importantes porque me va a proteger la grasa me va a proteger el aceite que tiene la grasa me va a poder proteger superficie me va a poder dar un mejor performance para el para la resistencia a grandes cargas que tienen sus equipos ¿ya? por lo mismo ahí tendría que usar aditivos de extrema presión los conocidos como EP ¿ya? entonces en sí yo voy haciendo una mezcla de un tanto por ciento de aceite de base un tanto espesante y aditivo ahí voy a ver qué es lo que quiero y finalmente sale a la venta un nuevo producto pero mínimo tiene que tener esas condiciones o sea un aceite o sea disculpa una grasa que no tenga espesante no va a ser grasa ¿no? entonces el aceite de base es el el encargado real de la lubricación es el que va a lubricar entonces el aceite de base debe sangrar desde la grasa para poder lubricar tal como indica acá y lo deja bien declarado el espesante aporta poco o nada a la lubricación ¿no? no sé él no está para lubricar él está para darle la consistencia a esta grasa para almacenar el aceite ¿no? el aceite base es típicamente mineral o sintético ¿no? salvo las condiciones que le dije que puede ser que necesite un aceite natural por ejemplo el aceite de animal o vegetal las viscosidades del aceite no de la grasa ojo de el aceite base puede ir en variaciones de 10 a 1500 centiestol ¿no? esto es centiestol ¿no? es una unidad de medida de la viscosidad tal como la que le había dicho la semana pasada el SSU segundo Sable universal ¿no? ehm tenemos ¿no? para los aceites minerales ¿no? los aceites minerales tenemos paraníficos ¿ya? tenemos también aceite sintético ¿ya? tenemos los aceites naturales que le había comentado que pueden ser aceites vegetales o animales ¿ya? tengo también aceites que son exóticos asociados a la silicona ojo 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 que no se me vaya a perder ahí usted no porque una grasa tenga una consistencia muy dura significa que va a tener su aceite ¿ya? va a tener una alta viscosidad no son dos cosas diferentes yo me voy a preparar la grasa para que sea más dura porque lo quiero usar para una aplicación específica pero igual necesito que su viscosidad sea alta o sea baja ¿ya? recuerde que la consistencia de la grasa esta forma de que la grasa sea dura o más fluida se le da la cantidad de pesante que le voy a dar ¿ya? en cambio la viscosidad está asociado a solamente el aceite base ¿ya? ¿qué importancia tiene la viscosidad? la viscosidad es el factor más importante de un aceite ¿ya? y es más yo le comenté el otro día en clase que usted le van a entregar la viscosidad a los cuarenta y a los cien grados celsius normalmente ¿ya? la viscosidad cambia con el aumento o la disminución de la temperatura la viscosidad es muy sensible a la temperatura ¿ya? y yo bajo la temperatura de un aceite ¿ya? la viscosidad va a aumentar son inversamente proporcionales si yo aumento si yo disminuyo la temperatura aumenta la viscosidad ¿ya? ¿qué va a ser la viscosidad? va a prevenir el desgaste va a obtener los máximos beneficios y finalmente para seleccionar una grasa hay que seleccionarla en base a el tipo de velocidad el tipo de carga temperatura y otros factores ambientales como por ejemplo si la grasa que voy a utilizar va a estar sometida a un ambiente de lluvia de mucho polvo etc. para para altas velocidades para altas velocidades para bajas cargas y bajas temperaturas se recomienda una viscosidad baja para velocidades bajas para altas cargas y altas temperaturas se recomienda una viscosidad alta siempre asociando al aceite base recuerden ¿eh? aquí tengo un rodamiento ese rodamiento puede estar girando la pista interna o la pista externa normalmente una de las de las pistas va a estar estática asociado por ejemplo una ruedita una ruedita de un carro de supermercado ¿ya? miren el ejemplo una rueda de un carro de supermercado ese carro tiene su estructura baja y tiene esa especie de orejita ahí va un pasador que ese va a ser su eje ¿ya? un árbol ¿ya? un eje ese eje va a estar estático no se va a mover y ese eje va a estar conectado con la pista interna del rodamiento nosotros ahí vamos a dejar el rodamiento por afuera del rodamiento por la pista externa va a estar lo que es la rueda y la rueda va a girar entonces al girar la rueda ¿qué va a hacer que gire? va a girar la pista externa de este rodamiento la pista interna va a ser estático ¿ya? va a ser estático así que tengo que ver ahí ¿ya? que cuál va a ser la velocidad promedio por ejemplo una un rodamiento que va a ser usado ¿ya? un rodamiento que va a ser usado para estos portones estos portones eléctricos ¿ya? uno podría decir ah profe las velocidades son bajas entonces use solamente velocidades y ahí uno le va a decir ojo que si este rodamiento va a estar al aire libre puede llegar un día de lluvia va a limpiar esa grasa que hay ahí te va a sacar la grasa entonces tienes que seleccionar una grasa que sea tenga muy buen comportamiento al agua ¿y cómo se ve eso profesor? bueno usted cuando compre la grasa hay que ver obviamente la ficha y en la ficha te va a indicar cuál fue el resultado al ensayo de resistencia al agua que también se hace que también lo vamos a ver ¿ya? al interior imagínese que esta rueda que yo le hablaba del carrito es un mercado ¿ya? la velocidad no va a ser tan alta a excepción que que juegue usted en el carrito y corra con el carrito pero tampoco van a ser tan altas no van a ser tan tan RPM entonces van a ser velocidades bajas ¿ya? las cargas son bastante bajas en un carro sobre el cabo al más que te diga no, que lo llené tenía un carrete y lo llené y lo llené no, tampoco son tan altas como los equipos donde usted va a trabajar entonces podríamos usar una viscosidad alta ¿ya? pero imagínese un rodamiento ¿ya? de un de un motor que va a estar a 1600 RPM por ejemplo si usted le dejara aceite o grasa con una viscosidad ¿ya? con una viscosidad alta la viscosidad ¿ya? es una propiedad de resistencia al corte que tiene este este fluido ¿ya? entonces es como que si tú pusieras aquí al interior de esto de esta bolita está el rodamiento ese es una bolita una bolita una bolita como que tú entre estas dos bolitas ¿ya? tú le pusieras tú le pusieras lodo ¿ya? si utilizas un un aceite con una viscosidad más alta ¿ya? le estás interponiendo trabas a su movimiento que tiene que ser veloz entonces ahí estás seleccionando de una manera muy errada tu aceite ¿por qué? porque estás poniéndole más traba a esta alta velocidad que requiere ¿y qué vas a hacer? vas a hacer que se caliente demasiado esa grasa se puede solidificar y vas a tener un rodamiento atascado que te va a bajar todo la eficiencia de tu equipo ya que me hablaban delante la señorita Javiera me preguntaba sobre esta esta vista ambiental vas a tener que gastar más energía para poder mover ese rodamiento que está atascado ¿ya? vas a llevar toda tu energía que estabas utilizando para mover el equipo ¿ya? la vas a estar llevando para eh generar calor y uno no quiere generar calor en un equipo lo que quiere uno es mover el equipo ¿ya? esas son las condiciones que hay que tener cuidado al momento de la selección de los aceites ¿ya? entonces el aceite el aceite tiene cierta viscosidad que lo podemos ver aquí en unas tablitas ISO la ISO 100 la ISO 460 la ISO 1500 dependiendo de la viscosidad de mi aceite base no estoy hablando de la grasa ¿ya? ¿qué aplicación voy a tener para una ISO 1500 velocidades bajo las 100 rpb por minuto por ejemplo esta ruedita supermercado esta rueda del portón ¿ya? tiene un excelente un excelente soporte de carga ¿ya? y lo bueno que tiene resistencia al agua ¿ya? por acá una ISO 100 ¿ya? usada en velocidades altas sobre los 3600 rpm ¿ya? baja carga eso sí quizás no me va a servir para un motor reductor porque al interior del motor reductor donde están los dientes de los engranajes para reducir la velocidad ¿ya? de un motor y aumentar el torque ¿ya? las cargas son más altas entonces esto no me va a servir quizás me va a servir esto ¿ya? que me dice soporta mayores cargas mejor entonces entonces tengo que ver dónde lo voy a utilizar para qué lo voy a utilizar y así voy a poder seleccionar ¿ya? mi grasa pero conociendo las condiciones de el del del aceite ¿ya? el espesante ¿qué es el espesante? ¿ya? habíamos dicho que era esta esponja ¿ya? esta esponja que tiene una red ¿ya? una red tridimensional de fibra ahí usted puede observar ¿ya? cada fibra cada fibra tiene ¿ya? la capacidad de contener el aceite ¿ya? puede albergar aceite al interior ¿m? y por lo mismo todo esta red de fibra está llena de aceite base pero sin aire ya sabemos las consecuencias del aire ya se las expliqué eh uniformemente disperso ¿no? tiene una gran área superficial porque si yo tomase cada una de estas fibras como este espagueti usted ve le sacara el área a cada espagueti y juntara cada espagueti en un gramo o cinco granitos de grasa ¿ya? yo tendría una alta área ¿ya? cubierta ¿no? entonces varios metros cuadrados de área ¿no? entonces ojo al interior se hacen tan pequeñas estas fibras para que así tenga mayor área ¿no? entonces cuando yo aprieto esta fibra ellas drenan el aceite sueltan el aceite ¿no? por lo mismo dicen que se parece a una esponja cuando yo suelto esa esponja el agua vuelve ¿no? entonces vamos a ver diferentes tipos ¿ya? de espesante de tipo jabón tipo no jabón los arcillosos los envases a litio ¿no? y la consistencia tal como lo hablamos ¿ya? tiene que ver con el contenido del espesante independiente independiente recuerde el aceite puede tener una viscosidad alta una viscosidad baja pero la consistencia de la grasa ¿ya? corresponde a la cantidad de espesante ¿ya? el aceite base y los aditivos tienen un efecto menor sobre la consistencia de la grasa entonces le damos toda la responsabilidad al espesante mostrado a la izquierda una grasa con mayor contenido de espesante ¿ya? que la grasa del lado derecho a pesar de la diferencia de viscosidad ¿ya? muchachos si recuerdan tenía miso mil o sea disculpen miso cien que es una baja viscosidad y miso cuatro sesenta que tiene una alta viscosidad en comparación de la iso cien pero miren uno es más fluido el otro más sólido entonces no tiene que ver la viscosidad para decir si uno va a ser más sólido o más fluido ¿quién me va a decir eso? la cantidad de espesante este tiene más espesante y es más para saber la consistencia no hablamos de la iso sino que hablamos de los grados NLGI que le había comentado anteriormente que están acá aquí está el grado NLGI grado 6 una grasa dura una grasa dura ¿por qué? porque tiene un alto contenido de espesante el contenido de aceite es más bajo un grado 0,0,0 3,0 semifluida cosa que lo tomo en la mano y se me va a escurrir en cambio la otra lo tomo en mi mano y es dura se mantiene ahí ¿por qué es semifluida? porque la cantidad de espesante es más baja y su contenido de aceite es mayor ahí están entonces los grados NLGI por otro lado ah como les comentaba después vamos a ver los ensayos y esos valores están asociados a la capacidad de de resistir la penetración ¿ya? de un conito hueco que va tratando de penetrar esta grasa y como lo indiqué si la grasa es dura no va a permitir mucha penetración si es fluido si lo va a permitir tecnología de los espesantes de las grasas ¿ah? tenemos los tipos jabón ahí tenemos simple vienen con litio tenemos mezcla calcio-litio ¿ah? tenemos complejos nuevamente litio profe que se repite el litio y mire el estudio de la demanda de la industria ¿ya? el 2004 ¿ah? la cantidad de de litio que se usaba para eh los espesantes un 53% era litio un 15% era un complejo de litio o sea podríamos decir que el que más se utilizaba ¿ah? eh por otro lado tenemos las arcillas que están asociadas a los espesantes los jabones ¿ah? ahora mucho cuidado porque algunos algunos piensan que ah tengo una grasa que he ocupado en mi equipo por año cinco años y llega un un proveedor que me ofrece una grasa con mejor performance ¿ya? un tanto más barato y usted decide cambiarlo ¿ah? usted tiene que revisar el espesante ¿ah? tiene que revisar el espesante porque lo espesante ¿ah? no todos tienen la misma compatibilidad algunos tienen una incompatibilidad y no los puede juntar ¿ah? se empiezan a dañar entre ellos se desgastan no se juntan ¿ah? se puede generar espacios donde va a entrar aire ¿ah? entonces ahí si quiero cambiar de aceite tendría que hacer una lim de grasa disculpe tendría que hacer una limpieza de mi sistema sacar toda la grasa ¿ah? y posteriormente eh posteriormente podríamos cambiar de grasa si es que sus espesantes son incompatibles si son compatibles no hay problema no puede cambiarse ningún problema ¿ah? algunas propiedades ¿ah? propias del espesante son los puntos de goteo ¿ah? por ejemplo la arcilla que estos no jabones y algunos complejos de litio son los que tienen más alto punto de goteo ¿ah? estabilidad al corte resistencia la resistencia al agua bastante interesante para muchas de nuestras aplicaciones hay el calcio muy utilizado ¿ah? la bombeabilidad yo también tengo que seleccionar grasa si es que voy a hacer un trabajo de lubricación de forma manual o va estar dentro de un tacho en donde el sistema va a ser automatizado ¿ah? otras son las frecuencias de relobricación y las compatibilidades tengo que ver si son compatibles o no no se le vaya a olvidar ese tema muchas fallas son por esa ignorancia que tienen los que hacen las compras en una empresa ustedes se dan cuenta que el equipo está constantemente con daño después de que cambiaron algún proveedor ustedes de inmediato van a decir aquí algo hicieron mal cuando cambiaron el proveedor algo no estudiaron y normalmente pasa eso lo aditivo como les comenté lo aditivo que vamos a usar nosotros en nuestra grasa sí o sí tendríamos que estar pensando en que tengan aditivo de extrema presión los EP herrumbre anticorrosión antioxidación ya les comenté estas dos diferencias la oxidación los aditivos para antioxidación está asociado al aceite y este está asociado al equipo donde yo voy a lubricar con el componente que yo voy a lubricar los aditivos forman entre el 0 al 15% de la grasa muy importante y aquí podemos verificar por ejemplo un aditivo antidesgaste y agente P reduce la fricción y el desgaste previene la formación y la fatiga la deformación los inhibidores de corrosión y herrumbre revienen la corrosión y la herrumbre de las partes metálicas en contacto con la grasa la herrumbre lo asociamos a los aceros y se genera herrumbre los aceros pero las otras partes metálicas también se pueden corroer modificaciones un modificador de viscosidad son son elementos que yo le puedo echar después cuando ya mi grasa o mi aceite está funcionando y veo que ha ido disminuyendo ya la viscosidad porque se ha ido desgastando y no voy a cambiar todo el aceite muchachos estamos hablando de varios cientos de litros que tiene un equipo por ende le he hecho un modificador de viscosidad para aumentarle la viscosidad y tengo que ver cuánto tengo que ir probando también para ver cuánto tengo que agregar están los antioxidantes modificadores de estructura este modificador de estructura asocia la resistencia al agua en síntesis para poder seleccionar una grasa cualquiera sea tengo que balancear las propiedades mis factores la consistencia la bombeabilidad la compatibilidad la estabilidad las elevadas temperaturas la resistencia al agua que voy a darle más prioridad igual va a ser mi listado porque voy a tener varios pero uno va a tener que hacer más que otro entonces no profe aquí tenemos que darle más importancia al EP y a la resistencia al agua ah usted quiere entonces privilegiar lo aditivo sí después que como lo tengo que bombear profe veamos la consistencia ya y la corrosión sí es importante pero frente al otro dos prefiero preocuparme del otro ya entonces ahí nosotros tenemos que ir acordando eso para que el proveedor también lo entienda y él te pueda entregar una 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 mejor opción de del aceite o de la grasa entonces los factores a considerar tipo de espesante tipo de aceite base viscosidad del aceite consistencia de la grasa y las otras propiedades que vimos anteriormente parámetros operacionales para la selección de la grasa dónde lo vamos a aplicar cuál va a ser la temperatura de operación cuáles van a ser las velocidades cuáles van a ser las cargas cuáles son los factores medioambientales estamos en un ambiente húmedo polvoriento etcétera cómo se va a aplicar si va a ser de forma manual si va a ser por un sistema Lincoln como el que le enseñé el otro día un sistema centralizado y automático y propiedades claves de la grasa la viscosidad del aceite base recuérdelo tipo de espesante la consistencia y los diferentes aditivos cada uno de estos aditivos alguien me tiene que decir cuál fue el resultado de haberle agregado este aditivo y esos resultados te los entregas cuando te entregan la ficha en donde se ve los ensayos que hicieron siempre vea esta tablita que le va a ayudar a considerar los factores viscosidad del aceite si es que lo vamos a bombear si es que lo vamos a usar a alta temperatura a altas velocidades ahí voy a poder seleccionar la viscosidad el tipo de aceite el tipo de espesante para ver la compatibilidad de este espesante con otros que ya tengan su sistema los intervalos de lubricación la consistencia muy importante la consistencia lo aditivo la protección antidesgaste la resistencia al agua la resistencia a la corrosión la bombeabilidad aditivos de extrema presión también vale la pena si es que voy a trabajar con equipos con un sistema que tengo que lubricar y va a tener mucha carga se recomienda que mientras mayor sea la viscosidad es mejor y a eso le agregamos elementos de extrema presión aditivos y aquí aparecen los primeros ensayos comunes para ojo estos ensayos están asociados a la extrema presión a lo aditivo de extrema presión y aquí nosotros tenemos el desgaste de cuatro bolas la soldadura de cuatro bolas y la carga tímida por otro lado por otro lado también tenemos otros tipos de ensayos que son los ensayos comunes para la resistencia a la corrosión que está relacionada con el contacto que voy a tener mi pieza que quiero lubricar al agua algún cilindro hidráulico por ejemplo lo vamos a bañar con grasa para protegerlo y eso lo vamos a hacer una vez a la semana o dependiendo si es que llueve ya no lo voy a hacer una vez a la semana sé que va a resistir bien pero sería ideal volver que una vez que termine la lluvia y el equipo siguió funcionando una vez que terminó la lluvia a las próximas dobras hacerle una remoción de la grasa antigua y agregarle grasa nueva y ahí tenemos diferentes tipos de ensayos corrosión en la lámina de cobre corrosión de engranaje también tenemos ensayos para medir la capacidad de bombeabilidad que tienen estos elementos si nosotros seleccionamos un aceite con un alto contenido despesante va a ser muy difícil poder bombearlo entonces si uno de sus factores más importantes es que tenga la capacidad de ser bombeado su grasa elija una grasa más fluida la viscosidad del aceite por ejemplo aceites con alta viscosidad son difíciles de bombear a baja temperatura los aceites sintéticos fluyen mejor que los minerales también ahí tiene una opción mire por cada 10 grados Fahrenheit de caída aumenta la viscosidad al doble entonces las bajas temperaturas generan problemas en su equipo no solamente de elaboración propia sino que también las piezas se les va les va a costar más ser lubricada en algunas partes nos va a llegar esa grasa o esa cantidad de dosificación que tenemos proyectado para esta pieza habíamos dicho que esta pieza cada media hora tenía que recibir 10 gramos de grasa debido a esa baja temperatura van a llegar a dos porque va a ser más lento la bomba no va a tener la capacidad de bombear esta grasa y ahí tenemos algunos ensayos que se utilizan para medir la capacidad de la bombear la viscosidad aparente y yo le hablaba recién de un sistema Lincoln que se utiliza en estos que le enseñé en los sistemas que le había enseñado de lubricación automática se llaman sistemas Lincoln y también tiene ahí un ensayo asociado a eso para medir la capacidad de bombeo la mayoría de los ensayos de grasa han sido estandarizados por la ASTM y otras organizaciones como la ISO la DIN no sé no están porque son propios del fabricante y que el fabricante diga no yo hago estos ensayos por mis clientes no están en todo todos lo hacen todos lo hacen bajo ciertas normas estandarizadas y las pruebas de esta grasa ayudan a la comparación entre grasa ayudan a la selección de grasa al control de calidad verifica nosotros podríamos hacer control de calidad cuando le compre grasa a una empresa yo en mi planta si sé que voy a utilizar mucha grasa igual tendría que tener un ojo con esa grasa puedo hacer un ensayo simple como por ejemplo este ensayo el ensayo de consistencia saco un poquito de grasa y le pongo un peso y voy viendo cuánto penetró este cono cuánto penetró este cono a su grasa y ahí puedo decir ah mira la grasa que vendieron me dijeron que era un grasa 3 sí se penetró 2,2 milímetros a 2,5 milímetros entonces es se puede se puede consistencia separación de aceite movilidad efectos del agua corrosión vida vida estática vida dinámica extrema extrema presión todos estos factores se pueden evidenciar con ensayo tengo diferentes ensayos para medir la consistencia tengo ensayos para medir el efecto de la temperatura la consistencia tengo ensayos que analizamos cómo afecta el rodado la estabilidad de la grasa frente al rodado y y así un sinfín de otros ensayos solamente para medir la consistencia pero este es el más común este es como el base por ejemplo este base me dice mira lo que tiene la capacidad de penetrar le vamos a dar un grado ojo yo cuando le vaya a hacer otro ensayo otro ensayo este es el ensayo base muchas veces genero un ensayo después vuelvo a hacer este a esa grasa que le hice otro ensayo valga la redundancia es como el ensayo base el de penetración entonces ¿qué hacemos acá? el siguiente ensayo yo voy a tomar dos tres cuatro marcas diferentes de grasas voy a dejar una cantidad de grasa obviamente la misma cantidad de grasa para todo diez gramos de grasa dentro de este cilindro hueco dejo la grasa y incorporo un rodillo macizo de cinco kilogramos este elemento lo dejo en una pieza que lo va a hacer girar a ciento sesenta y cinco RPM por dos horas eso voy a tener cuatro porque voy a hacer cuatro ensayos diferentes cuatro grasas diferentes voy a hacer uno y después va el otro después lo limpio el otro obviamente después de esas dos horas saco la grasa yo ya había notado cuál había sido el grado de consistencia anteriormente por este ensayo del conito de la penetración entonces después que pasamos esas dobras saco la grasa la vuelvo a dejar en este recipiente anteriormente mencionado y pongo la carga entonces imaginemos que todas las grasas que habíamos visto antes la grasa A B y C todas me dieron que eran un grado en el eje 5 pero después después del ensayo el A me dio 4 este me dio 0 y este me dio 2 o sea la estabilidad del rodado de la marca B es horrible me me destruyó la grasa o sea la la resistencia que tiene para el rodado es muy baja y aquí nosotros podemos ver dos grasas diferentes que pasaron por el proceso mira esta grasa como dice el profe que quedó bonita quedó más bonita que esta que está acá pero ojo esta perdió toda su consistencia quedó fluida en cambio acá sigue como grasa sigue esa consistencia de grasa y eso es lo que yo espero porque si no elijo aceite ok entonces la foto ilustra un ablandamiento mecánico del extremo para la grasa del lado izquierdo y en menor grado para la grasa del lado derecho entonces los resultados se reportan como un valor absoluto o en porcentaje de cambio de la penetración puedo si mira se hundió tanto y cuando antes del ensayo y después del ensayo cuánto se redujo en este porcentaje ¿no? Muchachos la próxima sesión terminamos de ver los otros ensayos ¿no? que son son también bastante interesantes ¿no? y y pasaríamos a hablar del concepto de de corrosión después de los sistemas de protección para la corrección después de lubricantes nuevamente y ahí estaríamos listos para el certamen que era para el 2 de junio si mal no recuerdo igual les dejé ahí en el aula la visualización para para la fecha del certamen del primer certamen ¿no? Gracias.